... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4. Estén tranquilos, siguen compañeras nuestras, el doctor Agredo y don Raico y seguimos hablando de algo también que ustedes seguro que van a reconocer. Hablamos de los enemas linfáticos, doctor. Exacto, el enemas linfáticos, como habíamos dicho, es una cosa... Cuando se estropean los linfáticos se hincha la pierna, o sea, se hincha la pierna a veces de una manera exagerada. Al hincharse la pierna se va deteriorando todo el paciente. Generalmente suele ser gente un poco más mayor, cuando empieza a hincharse la pierna le empieza a doler, ya deja de caminar, entonces es un círculo vicioso que se va alimentando porque no le duele mucho. Este es un caso extremo que tuvimos de un paciente que además había tenido un ictus, un accidente cerebrovascular y no se podía mover, se movía muy poco. Y con la pierna ya no se movía nada. Empezamos a tratarlo, diagnosticamos y Raico le comenzó a poner las vendas específicas que hay para esto. En la siguiente imagen vemos eso. Porque muchas veces la gente usa la venda de crepe normal, eso no sirve absolutamente para nada. Estas son unas vendas que tienen su presión específica. Se ven unos circulitos ahí a la izquierda, esos circulitos, eso es un óvalo que cuando uno la estira tiene que volverse un círculo para saber qué presión está haciendo. Entonces al paciente se le ponen varias sesiones de esto y de la pierna que teníamos antes queda con la pierna mucho más fina y recupera la movilidad. ¿Quién lo ha visto que lo ve? Exacto. Le cambia la vida al paciente. Siempre lo decimos que recuerdo uno de los primeros pacientes de una señora que entró con toallas a la consulta de las piernas porque no paraba de emanar líquido y claro, ella decía que no puedo vivir el olor, el dolor, no puedo ir a ningún lado. O sea que la vida social que tiene es cero. Se le reduce. Se le reduce por el tema de estas heridas, de estas ulceras venosas. Y resulta que el tratamiento está ahí. Es decir, tiene que ser con un vendaje especial, como dice el doctor Agredo. Y es importante saber colocarlo y tener un diagnóstico previo. Es decir, no a todo el mundo se le puede poner este tipo de vendaje. Tiene que haber una valoración previa del vascular para ver si hay pulso y si se puede hacer compresión. Y empezar con estos vendajes de doble capa que llevan un entrenamiento. Eso sí es verdad. A veces cuando lo hemos puesto en alguna charla y los compañeros lo ven, dicen, bueno, parece fácil, pero cuando lo van a hacer ellos se complica. Porque realmente el vendaje este mal puesto también genera, si se hace mal, el beneficio no va a haber ninguno. Y le cambia la vida al paciente. O sea, cuando se van de alta, se van felices, entran cantando a la consulta. Eso al final a nosotros nos hace sentir bien, ¿no? Cuando un paciente viene y te dice, ¿me has cambiado la vida? Para nosotros eso es un orgullo, la verdad. Y los edemas linfáticos es una cosa un poco dramática. Como dice Raico, si hay una herida, una úlcera en un edema linfático, todo lo que hay debajo de la piel es agua prácticamente. Entonces están echando agua permanentemente. O sea, mojan la cama, están con toallas, no saben cómo hacer. Y la única manera de combatir un edema linfático es con la compresión. Ni parches, ni curas, ni esas cosas. Porque eso sigue echando agua, agua, hasta que no se comprime y desaparezca el edema, no se cura. Y eso tampoco lo sabe mucha gente. Entonces nosotros tratamos de explicarle al paciente. Es más, vamos también a, cuando nos invitan de un centro de salud, nos lo sacamos una hora a mediodía y vamos con las imágenes, con esto a explicarles a la enfermería, a los médicos y demás, más o menos cómo se tratan los pacientes con las úlceras. Porque tenemos mucha más experiencia en el tema y ya tenemos más o menos organizado cómo es el tratamiento adecuado para cada tema. Y vamos ahí, nos llaman y vamos sin ningún problema. Lo que es ser generoso, ¿no? Generoso con la profesionalidad. Profesionalidad, vuelvo y repito, y compartir la experiencia y sobre todo para buscar un bienestar a esos pacientes. Sí, 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 porque es una cosa tan, es muy extendida. Lo de las úlceras y demás es muy extendida. Raico hizo la especialidad en las úlceras, pero claro, pero eso no lo había aquí. Tenía que ir hasta Barcelona, pagar el viaje, no sé qué, estar ahí, estudiarlo y demás. Entonces, con toda la experiencia que vamos acumulando, todos los pacientes que tenemos, todos los cursos, todo lo que sabemos y demás, ya ofrecemos un tratamiento global, más o menos, para el paciente, para que le alivie el dolor, para curar la úlcera, para mejorar la calidad de vida. Y ese es el reto que se marca Raico. Eso sí toca. La lucha, ¿no? Siempre la formación primero. Y el éxito, ¿no?, de hacer desaparecer la úlcera. Sí, de todas formas, siempre hablamos cuando, nos reunimos todas las semanas, ¿no?, para hablar de los pacientes. Siempre que vemos un paciente, pues, vamos sacando fotografías y comentamos los casos y siempre decimos, bueno, este en dos, tres semanas yo creo que lo tenemos. Nunca se lo decimos al paciente, porque creamos expectativas y a veces eso no es bueno. Siempre que preguntan cuánto tiempo, digo, tenemos la bola de cristal sin pilas esta semana, vamos a ver si la próxima viene. Pero realmente, yo cuando empecé con las úlceras, quizás lo más complejo que yo veía en mi día a día eran este tipo de úlceras. Y con la formación, me he dado cuenta que a veces es lo más fácil de llevar. Eso es calofriante. Sí, eso lo vemos con mucha frecuencia. El pie del diabético, cuando comienza a tener una necrosis en los dedos, se le pone oscuro y dependiendo de la cura que se le haga, empeora. ¿Cómo va a ser eso, doctor? Exacto. Por ejemplo, nosotros nunca usamos betadine en las heridas de este tipo. Muchas veces, en muchos sitios se sigue usando curar con betadine. Lo curamos de otra manera y al poco tiempo... Es que esa herida, la herida que se veía, la placa necrótica fue generada por el betadine. A veces, nosotros eso lo tenemos prohibido. Sí, lo primero que veo es que tiene cangrena. Hombre, eso decía el paciente. El doctor Aereo le dijo, venga, a ver si... Y van a algún sitio y les dicen que hay que amputar el dedo. Entonces, claro... ¿De qué, doctor? ¿Cuando uno ve estas imágenes? Claro. Hay casos que sí, evidentemente. Es una isquemia severa y no hay otra manera que amputar el dedo. Pero hay muchas lesiones que hemos tenido. Hemos tenido en el dedo, hemos tenido en la mano. Un señor que tenía una mano totalmente negra y que le habían dicho que tenían que amputarle los dedos de la mano. Fuimos y hicimos el examen y dijimos, no, aquí se oye riego, se oye no sé qué. Empezaron con las curas y ya. Y se arregló el problema. Estas son úlceras linfáticas. Entonces, esas son las úlceras... ¿Por qué se produce eso, doctor? Porque al hincharse mucho la pierna, se puede hacer una lesión. Y la lesión no cura hasta que no se comprime y se quita el líquido que hay abajo. Y si no se comprime y se quita, eso va creciendo, 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 creciendo. Entonces, esto ya estaba en la fase intermedia. No traje las primeras porque eran mucho más desagradables. Entonces, siempre vamos midiendo hasta que se cierra la herida. Y ya se ve que la pierna está mucho más fina, mucho más delgadita. Y son pacientes que a veces llevan años con la úlcera, meses, dando vueltas. Otra úlcera muy severa en un edema linfático, muy amplia. Aquí ya es cuando está limpia, porque suelen venir con pus, muy esas. Y después, con el tratamiento linfático, la úlcera se reduce y la pierna recobra su forma original. Esa es la misma de antes, que a veces no parece. Y al final eso, el vendaje. Estas son dos piernas, la pierna derecha es una pierna más o menos normal y la izquierda se ve toda hinchada, roja, inflamada. Todo eso es linfático. Todo eso es linfático. Se hace la ecografía y se ve. Y después de ponerla esta, la pierna ya vuelve a su tamaño normal, va recuperando el color. Y muchas veces la gente tiene esta coloración oscura de la insuficiencia venosa. Generalmente eso va desapareciendo, se va aclarando con la media. Tarda, pero generalmente la gente va viendo que va aclarando un poco con el tiempo. Esto es un edema linfático, casi una elefantiacil ya. Todo lo que hay debajo es agua. ¿Todo? Sí, o sea, uno ve la ecografía y ve todo líquido, líquido, líquido abajo, en medio de la grasa y demás. Y esto, si se hace una heridita, uno para, se le pone el tratamiento y se recoge toda la pierna. Y luego el paciente tiene que estar con una media, porque son enfermedades que no curan, por decir algo. Se tratan y se mantienen, pero no se curan. Entonces al paciente hay que explicarle que es una enfermedad que tiene, que no se va a curar, pero que ya después cuando la pierna ha reducido de tamaño, ya se le quitará el dolor, ya vuelve a caminar, usa una media, dependiendo de cada paciente, un tipo de media específico, que con usarla se mantiene y ya recupera un poco su vida y sus funciones habituales. La verdad es que, como yo siempre digo, en estos programas todos los días me voy a la cama aprendiendo muchas cosas más. Increíble, doctor, y que tengamos debajo de esa piel tanto líquido. Sí, 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 es una pasada. Se ve en la ecografía, con la ecografía solo ya se ve tal, está lleno de líquido. Y la única manera, la única es la compresión, comprimirla. ¿La única? Sí, no hay más, no hay pastillas. A veces hay un error, que a veces hasta comete algún médico, de que el paciente que viene con las piernas hinchadas creen que es un problema de corazón, un problema de riñón, y les dan pastillas para orinar. Entonces, gente mayor que está toda la mañana buscando un baño para orinar y la pierna sigue igual. Entonces, siempre hay que tener claro que si es un edema linfático solo de la pierna, no hay que dar pastillas para orinar. Solo se da pastillas para orinar si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, que eso también hace que se hinchen las piernas, pero eso el cardiólogo le diagnostica. Si ve que el corazón es anormal y todo lo demás, eso es un edema linfático. Y no hay que dar pastillas para orinar. Pero, doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que nosotros, los pacientes, tenemos que detectar para poder dirigirnos? Lo primero que podemos ver, porque a veces dicen, es que se están hinchados los pies, sí, pero es que está el calzado. Y otro te dice, no, es que ha estado mucho tiempo de pie. Y yo digo, sí, sí, pero es que hay que trabajar en la oficina sentado. Yo no sé dónde está este que me dice que estoy de pie. Pero bueno, pero es que no. Pero por la noche lo que tienes que hacer es poner una almohada y poner el pie en alto, o poner el pie en agua fría y un montón de cosas más. Exacto. Entonces, las piernas se hinchan, básicamente es por los trabajos que tenemos ahora. Estar sentado y estar de pie es más o menos parecido. Toda la circulación venosa, linfática, además de la pierna, funciona cuando uno camina, pero no cuando, es que mucha gente me dice, no, yo en el trabajo me muevo mucho en la oficina. Eso no vale. Es salir a caminar media hora, una hora, cuando funciona la bomba muscular. Si uno está quieto, el músculo está relajado y si hay una insuficiencia venosa, esa insuficiencia venosa va dilatando la pierna y es una cosa de años. Al principio se ha hinchado un poquito el tobillo, luego ya nota que está más hinchado y luego termina deformado. Y también da otros síntomas que son muy, que la gente siempre se lo aplica a otra cosa. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene una insuficiencia venosa, por la noche sufre muchos calambres, le sube el gemelo, le sube el músculo en la cama a la madrugada o los dedos de los pies se agarrotan. Entonces va al vecino y le dice, no, que eso es magnesio, que coma plátano, que no sé qué. Y es la insuficiencia venosa. Entonces es una cosa diferente al gran deportista que pierde muchos electrolitos, que sale a correr 20, 30 kilómetros y claro, después le puede dar calambres y demás. Pero la mayoría de veces es por la insuficiencia venosa o la insuficiencia linfática. ¿Ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos? Sí, los síntomas, que se hincha el tobillo, porque generalmente la gente que llega a esos estados son muchos años, muchos, muchos años. Es cierto que la mayoría de gente que nos viene así también nos ha dicho que ha ido a muchos médicos, etcétera, etcétera, pero que no se le ha podido diagnosticar. O probablemente les han diagnosticado, pero no se les podía poner el tratamiento. Porque yo hago el diagnóstico, pero no hago el tratamiento que tiene que hacer de enfermería. Entonces por eso es que tenemos el equipo. Y entonces uno le diagnostica así. Entonces dice, hay que poner unas medias. Entonces se receta una media, el paciente va a cualquier sitio, compra cualquier media y no le vale o no la aguanta o no hay ninguna media para esa pierna. Y ahí comienza un poco el ir circulando de sitio en sitio, de sitio en sitio. Para que encuentran algún sitio donde se trata mejor la cosa. Cada vez llegamos hasta tarde. Por eso es importante el equipo. Eso. Ahora lo estoy entendiendo este doctor, cuando decía que tiene que venir conmigo Raico. Ahora estoy entendiendo un poco más el formar ese equipo, ¿no? Sí, el trabajo en equipo siempre es importante. Y la pena, siempre lo decimos, que la pena es que todo el mundo nos llega cuando, como acabas de comentar, que parece que es tarde, ¿no? Nosotros ponemos toda la carne en el asador y siempre estamos formándonos y tenemos técnicas innovadoras como poner factores de crecimiento en las heridas y demás. ¿Factores de crecimiento? Sí. Es una técnica que se usaba mucho en traumatología, sobre todo. Fue muy sonada porque Rafa Nadal también se infiltraba a plasmarricón plaqueta. Y eso lo que hace es regenerar el músculo, la zona donde se ponía. Nosotros lo que hemos hecho es empezar a ponerlo en las heridas. Con un éxito muy, muy, muy elevado. Mi trabajo fin de máster fue basado en el plasmarricón plaqueta. El doctor Agredo una vez escuchó hablar de eso y empezamos a investigar y ahí lo tenemos en la consulta con éxito, con bastante éxito. Entonces, el plasmarricón plaqueta básicamente se trata en un extracto porque es de la propia sangre del paciente que se saca. Se centrifuga y se saca un extracto de esas plaquetas que son como unas células que son especialistas como en regenerar. Al ser del mismo paciente no crea ninguna alergia, ni ningún rechazo, ni nada de estas cosas. Se usa en muchísimos sitios. Y básicamente lo que se trata con una herida abierta es infiltrar eso para que regenere la piel y vaya cerrando más rápido. Y sí lo vemos que cierra más rápido. Y hemos hecho algunas cosas también. Ponemos células madre, lo que pasa es que son cosas más complejas. Las células madre no es el factor rico en plaquetas, sino que la célula madre lo hacemos en la clínica de Santa Catalina se saca, se saca, hay gente que viene con una falta de riesgo en una pierna. Una falta de riesgo que ya es desesperante, tiene mucho dolor. Ya lo siguiente que hay que hacer es una amputación. Y se le ha estudiado, no hay manera de hacer una cirugía, no hay manera de meter un catéter y dilatar la arteria, ni nada de estas cosas. Y tenemos un método que es las células madre. De las células madre las sacamos en quirófano de la cresta ilíaca del hueso. Dentro del hueso es donde se forman toda la sangre y todos los precursores. Se saca eso que son células inmaduras sin terminar de formar y se inyectan un extracto también en el trayecto donde va la arteria. Y la gente nota que se le quita el dolor, que mejora al caminar. Tenemos varios pacientes y en un 70-80% se salva la pierna. Entonces esas son cosas más complejas en pacientes mucho más complejos que ya prácticamente no hay nada más que hacer. Y eso lo vi en algún congreso internacional. Lo usan en sitios con mayor frecuencia en la India. Hay muchos pacientes de estos y lo usan mucho. En occidente se usa menos porque aquí está todo más pensado un poco en el catéter, en los estén, en cosas un poco más aparatos y un poco más de gasto, por decirlo. Pero yo creo que es una técnica que vale bastante y se aplica. Lo aplicaban en Barcelona, por ejemplo. El médico era un jefe de un hospital grande de ahí y ellos lo hacían en la pública. Y él fue el que me dijo, sí, es que nosotros vemos que la pierna es alma y tenemos bastante experiencia. Y fue el que nos vino a enseñar la técnica. Entonces son cosas que siempre hay ahí. Siempre hay muchas cosas ahí para hacer. Y bueno, de eso se trata. Profesor, el reto que usted se marca antes de llegar a un paciente que ya llega en un estado muy crítico y no lo dan todo perdido, que no es más fácil decir mira, hay que amputar y ya está. Pues no lo dan todo perdido. Exacto. Entonces los pacientes que tenemos, nosotros decimos que lo último que hacemos es una amputación. Porque hay mucha amputación aquí en Canarias. Hay mucho diabético, yo creo que les falta información y no saben verdaderamente lo complicada que es la enfermedad y las consecuencias que pueden tener. Hay muchos diabéticos que fuman y eso es un cóctel explosivo. Eso acaba con todo. Sí, sí, sí. El tabaco y la diabetes destroza todo interiormente. Y las arterias, que es la otra parte grande de la angiología, las arterias son más complejas. Porque, por ejemplo, por una úlcera venosa, por un trombo venoso, por eso, no se pierde la pierna. En cambio, si ahí se tapa una arteria, sí se pierde la pierna. Entonces, eso ya es más complejo. También requiere muchas más. Hacemos intervenciones, el radiólogo vascular pone estén, dilata las arterias, hacemos cirugía arterial, tratamos los aneurismas de aorta. O sea, todas esas cosas ya son más complejas y se tratan en la clínica. Pero es un mundo, es un mundo, es un mundo, y es un mundo muy complicado. Y aquí en Canarias lo de la diabetes es un tema muy, muy complejo. Y todo pasa, por fe, por donde, por prevención. Eso, siempre hacemos hincapié en la prevención. Es más, siempre decimos a los pacientes que vengan antes. Ahí tenemos también unas valoraciones específicas para los diabéticos, en los cuales se les explican los cuidados que deben de tener. El calzado, que revisen el calzado, que debe ser ancho, que se hidraten las piernas. O sea, que una charla de media hora, 40 minutos con un paciente, simplemente para explicarle los cuidados. Eso previene mucha amputación. Yo tengo una frase siempre que recuerdo, siempre recuerdo, y le digo a los pacientes cuando vienen y me dicen, no, esto hay que amputarlo, no sé qué. Siempre pienso que el doctor Agredo cuando yo empecé me dijo, siempre va a haber tiempo de amputar. Hay que darle una oportunidad, si se puede, y hay que intentarlo. Entonces, la idea es esa, prevención. La prevención es lo más importante. Tendríamos que ponerlo en nuestra agenda. ¿A qué edad más o menos podría, había una edad de decir, oye, debería, por lo menos, que te haga una valoración, aunque no sientas nada, porque a veces no lo vemos, no lo palpamos, no le damos la importancia, le decimos que es la edad, no, y a esa es la edad. ¿Dedigirnos a un especialista como usted, doctor Agredo? Depende un poco de lo que tenga. Si es una persona sana, joven y demás, no hay mayor problema, no tiene colesterol, etc. Ahora, los factores de riesgo cada vez aumentan más, porque cada vez somos más sedentarios, etc. Entonces, yo creo que a partir de los 35, 30 a 35, sí está bien. Ahora, los diabéticos, hay que, tienen que saber los diabéticos, que después de más o menos 10 años de diabetes, ya se pierde mucho la sensibilidad en los pies. Y la sensibilidad en los pies, la gente cree, o sea, la mayoría de la gente cree que las amputaciones son por falta de riego de la pierna, ¿sí? Pero la mayoría de las amputaciones en diabéticos es por la neuropatía. ¿Qué quiere decir eso? Después de 10 años de diabetes, la mayoría de la gente pierde la sensibilidad en los pies. Y se va lesionando, se lesiona. Se hace unas heridas que no curan, no las dejan, eso coge el hueso y de ahí para arriba se extiende muy rápidamente. Aunque tengan la circulación bien, pero hay pérdida de sensibilidad total. Nosotros, yo me acuerdo que tenía un paciente que era muy descuidado y llevaba con unas úlceras en el talón que había que meter a quirófano a limpiar. Y tenía tal neuropatía, no sentía el pie, que lo operábamos sin anestesia. O sea, cortábamos y recortábamos y no se enteraba absolutamente de nada. Hay gente, diabéticos, que se van a la playa y se queman con la arena de la playa. Y vienen con la planta del pie como una ampolla. Porque no se enteran que se han quemado. Y es muy común, ¿eh? Igual que las callosidades, que crees que con un callo se ponen un callicida, los diabéticos que no tienen sensibilidad y cuando llegan tienen una herida que casi ha llegado al hueso. Es algo muy común. El pie deja de sudar también con la neuropatía y es más frágil. Entonces ahí la importancia del calzado y de la prevención. Todo esto que hablamos siempre lo explicamos detenidamente, le damos información al paciente con trípticos, informativos, porque ese es el tratamiento después diabético, la prevención. Ya cuando llegan hay técnicas y demás, pero lo importante es prevenirla, prevenir todas esas lesiones en el paciente diabético sobre todo. Decía que usted tiene, en este caso, la clínica en vecindario. Nosotros trabajamos en vecindario, ahí en el Centro Comercial de la Avenida de Canarias y trabajamos también en Santa Catalina. Básicamente todas las curas, todas las intervenciones ambulatorias y demás, las hacemos en vecindario. Pero algo que me sorprendía y es grato, porque esa labor que también hace de acercarse a los domicilios, a esas personas que no pueden moverse, la movilidad es poca o que no hay quien la atienda, ¿ese servicio, doctor, de visitar los domicilios? Eso se nos ocurrió ya hace bastantes años por eso, porque muchos pacientes comenzaban el tratamiento, pero después había mucho problema porque los hijos no los podían llevar a la consulta, no tenían tiempo, el paciente estaba encamado, etcétera, etcétera. Entonces decidimos poner un servicio a domicilio para que fuera básicamente enfermería, Raico, a ver a los pacientes. Las personas que nos están viendo, doctor, que ahora le dicen, oye, cuidado, que lo que parece que es muy poquito, si no le damos importancia, se nos va agravando. ¿Dónde puede dirigirse a esa clínica? ¿En qué dirección, doctor? ¿O qué teléfono puede dirigirse? Eso está en la avenida de Canarias, 264, y el teléfono es 928-757772. Es interesante siempre ir a las personas, incluso que estamos trabajando, que estamos mucho tiempo de pie, que ya vamos cumpliendo edad, pasarnos una revisión, por lo menos una valoración, para decirnos qué tipo de calzado, oye, mira, te puede pasar esto, o mira, esto que ves aquí, que se está hinchando, no es porque llevan mucho tiempo de pie, o cualquier tema, sino tiene que ir tomando esta medida. ¿Es recomendable esa revisión? Sí, porque todo se va deteriorando, y eso lo vemos, claro, la gente joven no tiene, la mayoría de la gente no tiene problema, pero hemos operado de varices, porque hay varices que son adquiridas por los factores de riesgo, por obesidad, por embarazo, pero hay varices que son congénitas. Hemos tenido chicos de 16, 17 años con varices, varices, para que tienen que operarse. Entonces, a esos pacientes se les explica, mira, tú tienes una enfermedad valvular, genética, tienes que estar revisando periódicamente para ir controlando todo lo que va saliendo. Y si se hinchan las piernas, si está muy cansado, pues eso se puede tratar relativamente fácil. Eso se puede tratar relativamente fácil. De calma las molestias a la gente, y evita que en el futuro tenga más problemas. Doctor, Raico, gracias a los dos por acercarnos un poco y darnos a conocer. Y sobre todo, tener información, información que vale mucho, y como siempre decimos en medicina, más vale prevenir que cura. Siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Francisco. Cerramos esta entrevista, fíjese, con el doctor Agredo y con Raico, que es enfermero especialista. Y lo vuelvo, lo repito, el dar ese paso y dirigirse siempre a los grandes profesionales, y la verdad, cuando yo hablo con un profesional, es lo primero que me transmite y es lo primero que palpo, el cariño que le pone y el trabajar, el que están fijos estudiando, evolucionando, y buscando siempre para que a la hora de atender un paciente sea lo más ágil, lo menos doloroso, y sobre todo buscarle soluciones a todo. Y cuando alguien, como me han transmitido el doctor Agredo y Raico, en Llargera, es el estar estudiando constantemente para, fíjese por dónde, nada más y nada menos, que los pacientes tengamos calidad de vida. Pero, ¿sabe quién tenemos que asumir esa responsabilidad? Inicialmente, nosotros, los propios pacientes, dirigiéndonos a los centros, a los especialistas, y en este caso, al doctor Agredo, para poder diagnosticar, prevenir, marcar las pautas que tengamos que seguir. No se deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana, en medicina, puede ser tarde. Señores, gracias por estar con nosotros y ahora la dejamos, por supuesto, con la programación de Canal 4 de YouTube. Gracias.